Hola amigos de José Fernández, en esta sesión lo que vamos a hacer es la preparación de plastisol y los materiales que nosotros necesitamos son, en este caso el plastisol del color que van a utilizar para su diseño, pueden ser cucharas o palitos de chupete, en este caso también displas y cualquier envase para que ustedes puedan combinar el plastisol junto con el displas, entonces ahorita ya vamos a proceder a la preparación, así que vamos. Bien, una vez que nosotros ya tengamos todos los materiales lo que vamos a proceder es simplemente a la preparación, vamos a abrir, aquí tenemos el plastisol, en este caso es color negro, para, si ustedes se percatan, es un poco espeso el plastisol, lo que nosotros tenemos que hacer es diluirlo con el displas, entonces agarramos un poco y lo ponemos acá. Bien, en estos momentos lo que van a hacer es en un envase, en mi caso en un vaso de plástico, es colocar la cantidad que ustedes crean conveniente de plastisol y después vamos a echar el diluyente o también conocido como displas, vamos a echar, vamos a echar primero un poco y dependiendo de la consistencia vamos a aumentar el displas, simplemente una vez que hemos echado lo único que hacemos es moverlo y automáticamente ya no está tan espeso, ven, ya está tomando una muy buena textura amigos, ya va a depender de cada uno de ustedes que tan espeso o diluido esté el plastisol. Listo, con esto ya va a ser suficiente. Como les digo, la cantidad de displas va a ser dependiendo la textura que ustedes deseen. En mi caso ya la textura ya está para mí. Bien, miren cómo está quedando, ven, 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 prácticamente cae forma de hilo. Bien, ya está para poder utilizarlo. Ven, ya está diluido. Si ustedes desean lo pueden echar un poco más y que esto sea un poquito más aguado, por así decirlo, o no espeso. Bueno, ya está. Entonces, después de haber preparado ya nuestro plastisol, lo que vamos a proceder ahorita es ya al estampado del polo. Así que síganme en la siguiente sesión.